La Comisión Especial de Punta Arenas dictaminó de manera unánime el proyecto de ley número 21.398 donde se autoriza a la Municipalidad de Osa para que realice la donación de un terreno de su propiedad a la Asociación Proclínica del Dolor, Cáncer y Atención del Cantón para que pueda construir su propia sede. Esta iniciativa es impulsada y promovida por el diputado liberacionista Gustavo Viales Villegas. Como bien su nombre lo indica, tiene la disposición de que el Estado pueda dar un terreno a utilizar aquí en la Municipalidad de Osa para dar un terreno a la clínica de cuidados paliativos. Me parece que este es un proyecto loable, al igual que anteriores que hemos discutido y le ayuda a la población a utilizar de mejor forma los terrenos, a poder generar infraestructura y mejorar los servicios públicos que le permitan a esta población acceder a mejores índices de calidad humana. Esta comisión se ha caracterizado por realizar rápidamente estos proyectos que puedan impactar positivamente a las comunidades. De esta manera solicito favorablemente el voto de este proyecto en que sin duda va a ayudar mucho a los vecinos y las vecinas del Cantón de Osa. Con esta aprobación se le permite a la Clínica del Control del Dolor y Cuidados de Osa ampliar la cobertura de sus acciones en pro de la población de los pacientes indicados. De acuerdo con el legislador, en los últimos años aumentó la demanda en pacientes para la atención especializada en oncología y cuidados paliativos en el Cantón de Osa, por lo que se requiere contar con una infraestructura adecuada a las necesidades de pacientes quienes padecen de diversas enfermedades. Esto es un gran avance para poder lograr el desarrollo del proyecto Centro de Atención Integral de Control del Dolor y Cuidados Paliativos de Osa.